El hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol Ferrusola, ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, haber cobrado comisiones ilegales a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos públicos. Además, ha defendido la legalidad de todas las actividades por las que recibió los pagos investigados. Puyol Ferrusola, que ha declarado durante más de cinco horas y ha abandonado la Audiencia Nacional sin que se le haya impuesto ninguna medida cautelar, ha defendido que las adjudicaciones sospechosas se produjeron después de que su padre abandonara el gobierno de la Generalitat el 17 de diciembre de 2003. El hijo mayor del expresidente ha entrado a la Audiencia Nacional unos minutos antes de las nueve y media de la mañana después de bajarse de un taxi en el que ha viajado con su abogado Cristóbal Martel. Ante el juez instructor, ha rechazado utilizar un intérprete de catalán. Poco antes de las cuatro de la tarde ha salido por la puerta de la Audiencia Nacional. Mientras tanto, el gobierno se ha mostrado tranquilo ante lo que pueda declarar. ¿Y no temen lo que pueda decir hoy Jordi Puyol Ferrusola del juez? No, porque habría de tema. A posteriori le ha tocado el turno a la mujer del primogénito del expresidente, Mercé Gironés, a la que el juez imputa los mismos delitos de blanqueo y fiscales.